Bueno, el objetivo de esta gran primera carrera que estamos haciendo, primeramente es dar a conocer todos los servicios de Fundación, ya que Fundación Santiago Miranda tiene cinco años, bueno, ya este año va a ser el sexto que estamos brindando estos servicios aquí en Jalapa. Y pues primeramente que la gente conozca a la Fundación, que se acerque si necesita alguno de los servicios que ofrecemos. Y también tenemos ahorita en Fundación un proyecto importante, es un proyecto grande, como el servicio que más nos solicitan en Fundación es el de rehabilitación acuática. Nosotros lo ofrecemos en una alberca que no es propia de la Fundación. La alberca nos la presta un gimnasio con el cual tenemos un convenio y a través de este gimnasio nosotros brindamos la rehabilitación acuática en la alberca. Entonces, el proyecto ahorita de Fundación es tener una alberca propia, porque así vamos a poder brindar apoyo a muchas más personas. Obviamente, hasta ahorita hemos podido ayudar a muchas personas, pero con horarios limitados. Los horarios que nos presta el gimnasio, ahí es todo el apoyo que podemos dar. Con una alberca propia, pues obviamente podemos tener un horario completo de atención, beneficiar a muchas más personas que lo necesitan. Obviamente, con personas en condición vulnerable, personas de escasos recursos, a quienes nosotros ofrecemos cuotas de recuperación, pero muy bajas. Entonces, esta carrera es para procurar fondos y continuar con nuestro proyecto de alberca. La alberca va a estar ubicada en Coatepec, está justo detrás de la planta Nestlé, es el fraccionamiento Puerta de Hierro, calle Gonzalo Durán. Ahí ya empezamos con la construcción en este año, tenemos un avance alrededor del 25% ya en la construcción, pero como es un proyecto muy grande, es mucho dinero porque tiene que estar adaptada a las personas con discapacidad, tiene que haber elevadores, baños apropiados, rampas, barras para que las personas puedan ahí hacer sus terapias. Entonces, es un proyecto muy grande que sí es a muy largo plazo, pero yo creo que con este tipo de acciones queremos primeramente continuar con la construcción, procurar un recurso y también invitar a la iniciativa privada, a gobierno, a que se sumen de la forma que ellos puedan para continuar con este gran proyecto que tenemos. Se va a ubicar la salida en la entrada principal de la USVI, donde se encuentra la caseta, van a tomar los corredores a mano derecha, a subir hacia el circuito Presidentes y retornar en el LOXO que se encuentra en Maestros Veracruzanos. De ahí van a bajar todos los circuitos Presidentes, pasando por la Facultad de Derecho hacia el velódromo. En el velódromo hay un retorno, van a retornar en ese sentido para otra vez realizar hacia la USVI, donde va a estar la meta. Vamos a contar con puntos de hidratación principales tanto para caminata como para los de 100 kilómetros de distancia. Y bueno, se les va a dar su medalla, su playera. Y bueno, es un circuito que exige un poco de, en cuanto a la ruta, porque digamos que hay un poco de subida, pero casi todo el recorrido es bajada. Entonces, pues puede correr desde personas grandes, personas jóvenes, pues está mi padre recorrido.